Música Continuamos en el Late Night Me Gusta de Noche Este próximo domingo en Color Visión arranca un proyecto espectacular que tiene que ver con la dominicanidad maestro Muy bien Y para hablar de todos los detalles, oiga que cosa más bella Quisqueyanos valientes maestro se llama este proyecto Me gusta Me encanta Vamos rumbo a Tokio y me acompañan en este momento Jessica Habum y Kelvin Liria ¡Viene el maestro! Bienvenido, gente joven y bonita que de gran prestigio goza, como dice un amigo mío ¡Guau! Óyeme, el nombre solamente me eriza la piel Quisqueyanos valientes, ¿de quién fue la idea del nombre? Kelvin Yo no puedo coger nada de crédito ahí ¿Cómo llegaste ahí, cómo te sentaste? Y dijiste, bueno, vamos a hacer un programa con nuestros atletas rumbo a Tokio y sacar ese quisqueyanos valientes, una cosa espectacular Así es, desde el 2016 hemos intentado, iniciamos buscando la forma de lograr este proyecto La idea principal es buscar un nombre que nos representara a todos como dominicanos Sí, 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 sí Y que al mismo tiempo representara el espíritu resiliente de estos atletas, que es algo increíble. Cuando conozcamos esas historias, es algo que ustedes no van a ni a entender cómo tú puedes llegar tan alto con tan poco. La gente cuando ve la prueba espectacular, yo mismo me pregunto, ¿vamos a ver la historia de estos atletas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué vamos a ver de ellos, Jessica? Es todo, sus historias, sus perfiles, de dónde nace ese deseo de competir, de convertirse en un atleta de alto rendimiento, porque sabemos que un atleta de alto rendimiento puede nacer, pero se hace. Sí, claro. Con mucho sacrificio, con mucho entrenamiento. ¿Y de dónde vienen estos chicos? Este proyecto lo están produciendo. Ustedes son los productores, ustedes han escrito los guiones, han hecho el trabajo de investigación. Así es. Ellos son esposos, es bueno que sepan, que ahí viene mi próxima pregunta. Kelvin, tú estás casada con la hija de Alicia Eltegui y Fernando Hasbun. Bueno, así es. Ya eso de por sí es un problema. Para mí, enamorar una hija de Alicia o de Nuria tiene mucha ventaja, pero tiene mucha de ventaja. ¿Cómo tú lograste caer bien, ser aceptado en esa familia? Porque es que tú sabes que es la niña linda. Sí, claro. ¿No te dio un poco de para Kelvin al principio? Totalmente. Porque si te va bien, te va heavy. Ahora sí tú metes la pata, lindo. Claro, claro. No fue fácil. O sea... Dile de esa primera reunión en esa oficina. Y fue algo... ¿En la oficina poca gente tiró? ¿Cómo así? No, se le tiró a papi. Claro, eso fue algo... Yo quiero salir con su hija. Dile... A Fernando. A Fernando, que de verlo, Fernando asusta. Que es un alma de Dios, pero Fernando de verlo asusta. Y con Alicia. Alicia Macheli, ¿verdad? No, ella lo adora. Ella dice que él es el que me mantiene centrada. Aterrizar. Porque yo soy muy intensa. Y dime algo, Jessica. Estaba diciéndolo de Kelvin a modo de broma. En tu caso, ¿en qué momento decides tú que querías hacer, seguirle los pasos a tus padres? O sea, viste todo el tiempo esa estructura, pero ¿en qué momento dijiste yo quiero? ¿Y qué dijeron tus padres? En el 2009, cuando me gradué de la universidad, vivía todavía en Miami, mi papá me llama. Jessica, oye... Ella lo está burlando, Fernando. Oye, yo quiero que tú vengas para acá. Suelta eso un momentico. Me gradué. Yo quería seguir estudiando. Dice, yo quiero que tú vengas. Conoce el negocio. Yo había estudiado, obviamente, periodismo. Me especialicé en televisión, en broadcast journalism. ¿What? ¿Say what? Maestro, y usted se graduó en la perito. Así lo pude. Comencé como asistente de producción en El Informe. O sea, tú pensaste detrás de cámara. Sí, detrás de cámara, tiran el piso, tirando cables. ¿Y tú dónde estabas en ese momento? Editora. Editora. ¿Fue editor? Ah, porque tú mangaste lo tuyo en la empresa. ¿Qué del informe? Él era el editor del informe cuando yo llegué. ¿Qué del 20 Kelvin? En fin, chicos, me encanta ver a este joven produciendo contenido de calidad y que tiene ese norte, como ustedes mencionaban, que es saltar y conseguir la mayor cantidad de apoyo para nuestros atletas. Mañana domingo arranca el proyecto. Vamos a recordar a la gente la hora y todo. 27 de junio, 5 y media, 7 de la noche, aquí por nuestra casa en Color Visión. No se lo pueden perder. Hay toque de queda ahí. Ahí, ahí. Y si te lo pierdes, lo puedes ver el lunes en una retransmisión a través de YouTube. Qué chulería. Ya lo saben. Quisqueyanos valientes. Vámonos a la pausa. Seguimos con más. La pausa. 22. 5 y media. 4 y media. 4 y media. La recuperación. 4, rega lacriación. 5 y media. 5 y media.